Pues vamos a peinar a esta preciosidad Mirad, yo estoy utilizando una lana que es bastante gordita Es para tejer con agujas de 3,5-4 Ya os digo, es un tamaño bastante gordito Si la vuestra es un poquito más finita, pues le dais más vueltas En un principio yo he hecho 58 centímetros por 50 vueltas Y ahora lo que voy a hacer va a ser anudar al medio Y empezar a darle forma a este precioso peinado Es una muñeca de estilo victoriana Y estas muñequitas iban muy arregladas, muy peinadas Y sobre todo con el pelito recogido Voy a tomar hilo de coser normal pero doble Y voy a peinarla de esta manera Desde atrás Coseré justo por el centro Y ahora aquí delante Le voy a dar una puntada pero de las que no se ven Vendré hacia delante y volveré hacia atrás Y así le voy a dejar colocado Este precioso peinado Y ahora desde aquí me voy a venir hacia un lateral Y voy a dar un punto de sujeción Y ahora ya sí le voy a poner su pelito Peinado En la 401 la vamos a ir cubriendo y la vamos a ir llevando por la zona de cuello y ahora vamos a peinarle la parte de aquí de la carita si es la primera vez que estás en mi canal te doy la bienvenida y ya sabes si te gusta lo que ves comparte, dedito arriba y deja un comentario de esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo y si además activas la campanita te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo y además gratis no podemos pedir más y ya no puedes ANDERR au y ya no y ya no no y ya no y ya no ign的 to y ya no y nos va a quedar así veis con un peinado muy de época súper guapa voy a hacerle ahora la forma de aquí abajo del cuello y ya podremos empezar a hacerle su moño su recogido ahora con un trocito de lana le vamos a hacer una coleta para recogerle bien bien el pelito mirad pasamos por debajo y vamos a cogerle bien bien arriba del cuello esta lazada y Y así nos queda por delante ¿Veis? Súper bonita Bien, pues ahora vamos a coger hilo normal Vamos a ponerlo doble Y vamos a hacerle unos ataditos Vamos a dividir el pelo más o menos en tres trocitos Y aquí en la punta lo vamos a atar Daremos un par de vueltas Y lo haremos lo más finito posible Que nos ocupe el menos espacio posible Cortaremos el exceso Y esto lo haremos con los tres ataditos Y esto lo haremos Una vez hecho este paso vamos a abrir por el centro el atadito Y vamos a meterlo de esta forma Vamos a dar una pequeña vuelta Y ya vamos a hacer el moño Mirad, vamos a coger la parte del centro y la vamos a llevar hacia arriba De esta forma Daremos una vuelta y la colocaremos más o menos en el centro Y aquí la vamos a coser Y aquí la vamos a hacer Lo tenemos que dejar bien, bien cogido Y nos queda así De esta forma Mirad Un poquito deshecho pero súper, súper, súper bonito Sacamos un poquito Sacamos un poquito de las de dentro Y le vamos dando esta forma así Un poquito deshecho Vamos ahora a cogernos este y hacemos igual Metemos hacia adentro Y nos venimos a unirlo al de arriba Y nos venimos a unirlo al de arriba Las puntitas las metemos Y vamos cosiendo Y ahora nos vamos al otro lado Y subimos el que nos queda Y subimos el que nos queda De la misma forma Hacia adentro y hacia arriba Vemos que nos quede En su sitio Y aquí lo cosemos Y ahora nos queda Y aquí lo cosemos ¡Gracias! Voy a rematar porque me he quedado sin hilo Y ahora veré si necesito darle más pasadas o ya lo dejo así Tiene que quedar bien bien cosido, bien fuerte Mirad, esta parte de aquí la voy a llevar hacia arriba Podéis peinarla como más os guste ¿Veis? Yo aquí le voy a dar una puntada Paso la aguja por los cabos y la saco por un lateral ¿Veis? Y así consigo levantarlo Pues para mí está perfecto Mirad, queda súper bonito Voy a coserlo aquí un poquito para que no se vaya Y haré igual Pasaré por los cabos Y me lo iré trayendo hacia donde yo quiera A unirlo aquí ¿Veis? Y así se va uniendo el moño Voy hacia el otro lado Y voy a ver Y aquí voy a hacer igual Mirad, vengo por aquí por un lateral Y me cojo los cabos Los voy uniendo al pelito ¿Veis? Y así voy cerrando el moño Como veis, las puntadas no se notan Ya voy a salir aquí y voy a rematar Pues mirad de qué forma más sencilla Hemos hecho un recogido Que queda súper bonito ¿Veis? Queda todo cubierto Queda con un poquito de movimiento Y la verdad es que llena muchísimo la cabeza de la muñequita Lo utilizamos para los zapatitos Que voy a cortar un trocito Y se lo voy a poner aquí Después ya veré si le pongo algo más Porque también tengo Estas flores que son súper pequeñitas Y que a lo mejor después Le hago Alguna cosita O bien se la pongo aquí O bien le dejo algunas flores sueltas por el pelo Pero en un principio voy a dejarla Hasta que tenga puesto el gorrete De momento la tenemos peinada Mirad, veis el detalle de la plumita Le queda súper mono También se lo podemos poner aquí Pero ya os digo En un principio la tenemos peinada Y vamos a esperar Cuando esté ya vestidita Y con el gorrito puesto A ver qué es lo que necesita más Vamos a empezar ya a vestirla Que esta preciosura Se quiere ir al parque Pero rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!